Este 31 de marzo vence el plazo para que los dueños de vehículos adquieran su sticker de rodamiento en el caso de que estos no lo hagan serán objetos de multa. Como tenemos vía Cuba, Estadio Nacional, tenemos allá por el malecón de Managua, donde están vendiendo los stickers de rodamiento y todos los pobladores de la ciudad capital pueden hacer uso de estas oficinas para adquirir su sticker de rodamiento y andar su vehículo legal con su sticker de rodamiento 2023. En el caso de que no lo adquieran ya sabemos de que estarían sujetos a una multa por la misma policía de que está haciendo requerimiento en los puntos donde están ellos haciendo sus retenes para revisar que los ciudadanos que circulan por las vías anden su documentación en regla incluyendo lo que es circulación, licencia de conducir y el mismo sticker de rodamiento. Cada año el número vehicular va creciendo un poco y el impuesto que se recauda a través de los stickers de rodamiento y los diferentes va a la inversión de los mismos capitalinos. Agregó que la comuna capitalina debería de extender el plazo para muchos que por diferentes motivos no lo han adquirido. Pero esperamos de que también la administración edilicia, la alcaldía de Managua tenga una flexibilidad en cuanto a aquel que por tiempo laboral o por no estar dentro del municipio de Managua no ha adquirido todavía su sticker de rodamiento pues tenga todavía acceso a este, ¿verdad? Puede ser de que la administración, como te digo, extienda algún plazo para los ciudadanos que todavía no han adquirido su sticker de rodamiento. Sabemos que la próxima semana vamos a vacaciones, ya se aproxima lo que es Semana Santa y probablemente se extienda por el fin de semana como ha pasado en años anteriores que en el fin de semana todavía se sigue atendiendo. La comuna capitalina puso a disposición 13 tipos de stickers de rodamiento y sus precios varían desde 50 a 1.000 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez